Bueno, yo soy Juan Bautista Marco del Pont y junto a Ignacio Drago y Rodrigo Marco del Pont creamos desde el Campo Alimentos ya hace 5 años, una empresa que se dedica a todo lo que es frutos secos, cereales, semillas y granulas. Mira, nosotros arrancamos en el 2016 distribuyendo maní por un negocio que surgió, distribuíamos maní sin sal y maní salado en bolsas de 25 kilos y con el correr de los meses los clientes que fuimos generando nos empezaron a pedir que le llevemos nuez, que le llevemos almendra, que llevemos pasas de uva, que lo mezclemos, que generemos granola, que generemos semillas y bueno fuimos adaptándonos y metiéndole cada vez más productos, todo esto era en casa, entre el garage, el living y el playroom, así que imaginate como estaba mi viejo, estaba feliz de que estemos ahí, nos aguantó 6 meses y a los 6 meses dijo bueno muchachos hasta acá llego, busquense un lugar porque la casa era, había polillas por todos lados, había olor a almendras, a nueces, a maní, no se podía estar. Yo creo que sí, que sí, que emprendedor un poco se nace y después se va haciendo uno, ¿no? con la experiencia y el día a día de trabajar, de aprender, de estar en la trinchera uno va, se va fogoneando un poco y va queriendo emprender si es lo que te gusta o no. La universidad te da un montón de herramientas para poder usarlas en el camino del emprendedor, pero una cosa no quita la otra. Bueno, ahí hace un ratito te conté un poco cómo arrancó en casa, después de ahí nos fuimos a un depósito que quedaba en Becar, que eran más o menos 120 metros cuadrados, que era un ex taller mecánico, ahí arrancamos, lo hicimos a nuevo, lo pintamos todo, le hicimos el piso, le hicimos las cortinas, nunca llegamos a habilitarlo, esto que nos salió. Y bueno, ahí empezamos a fraccionar, contratamos una persona, dos, compramos una camioneta y empezamos a crecer, hasta que en un momento nos dimos cuenta de que si realmente queríamos jugar en primera, como le decimos nosotros, o en las grandes ligas, teníamos que profesionalizar un montón nuestra manera de trabajar, trabajar con seguridad con los alimentos, con inocuidad y un montón de cosas más que uno va aprendiendo a medida que va trabajando. Y bueno, ahí salimos a alquilar donde estamos ahora, que es un depósito en Pacheco de 500 metros cuadrados más o menos, todo habilitado, todo con seguridad alimentaria, con inocuidad, con un montón de reglas y normas que uno va aprendiendo y va implementando. Así que ahí empezamos a crecer. Y hoy en día desde el campo es una empresa que es pionera en muchas de las cosas que hace, trabaja más de 12 variedades de frutos secos, más de 12 variedades de mix, de frutos secos mezclados entre sí, tenemos 4 variedades de granolas, una de ellas es vegana, tenemos todo tipo de semillas, tenemos todo tipo de cereales, trabajamos toda la línea de Laffor, somos distribuidores directos de ellos, tenemos un canal online, un e-commerce online, en el cual vendemos y llegamos a todo el país. Y bueno, de a poquito fuimos creciendo y ¿qué nos pasó? Hace dos años más o menos nos dimos cuenta que la pelea en la calle con el resto de los distribuidores, que fue como arrancamos, era muy dura, y por un peso, por dos pesos, por 50 centavos te cambiaban. Entonces lo que hicimos fue empezar a generar una marca y empezar de a poquito a invertir en lo que es marketing, que tiene lo que es comunicación, publicidad y creamos DEC Alimentos, que es la abreviación desde el campo. De ahí nació, hoy tenemos 6 productos, entre los cuales el producto estrella es un maní con miel, que lanzamos en 6 meses y es furor y la está rompiendo toda por suerte, y bueno de a poquito metiéndole a eso, que es hacia donde queremos ir. Nuestro norte es generar DEC, generar una marca, estamos pensando a 5 o 10 años y lograr que desde el campo no sea solamente reconocida como frutos secos, sino como una marca de alimentos global y podamos tener distintas carteras y no quedarnos solo en lo que es semillas y cereales. Hoy en día el equipo completo somos 30 personas, más o menos, 29 hoy creo. Estamos, estoy yo y Rodrigo a la cabeza, después está Nacho también en lo que es la parte comercial, y después tenemos un gerente operativo que va con todo lo que es la producción y el día a día del depósito. Tenemos 5 comerciales, una parte de logística con 3 camionetas propias, y he puesto lo que es parte de fábrica, operarios, limpieza, maestranza, mantenimiento. Se armó la verdad que un lindo equipo. Sí, mirá, nosotros siempre decimos que emprender conlleva una gran responsabilidad, porque uno le da trabajo a la gente, uno le da... Yo empleo 29 personas, pero en realidad lo que siempre decimos son 29 familias. Atrás de cada uno hay una historia, atrás de cada uno hay una mujer, hay hijos, hay papás, hay hermanos, hay tíos, y en muchos casos dependen del ingreso de las personas que trabajan con nosotros. Sobre todo ahora en esta época de pandemia, que fue todo un caos el año pasado, hubo que adaptarse a protocolos, a maneras de trabajar nuevas, a dividir los turnos, a que la gente no se cruce y todo. Y la gente entendió que al ser alimentos, más allá de que no somos de primera necesidad, sí teníamos que seguir trabajando, y la empresa necesitaba seguir trabajando, y la gente entendió que la responsabilidad que tenemos nosotros para con ellos, y ellos para con nosotros, era muy grande, es muy importante, y bueno, por suerte pudimos tener un buen 2020, esperemos así en 2021, pero sí es una gran responsabilidad el hecho de dar trabajo. Es algo que nos encanta, más allá de los problemas que eso genera, sobre todo en Argentina, pero es algo que nos gusta mucho, dependiendo del puesto. Pero lo que buscamos siempre es que sean productivos, que se puedan adaptar bien al cambio, esto es una empresa que es una pyme, somos todos emprendedores, y no tenemos la verdad de la milanesa ni mucho menos, entonces todo el tiempo vamos cambiando, y vamos buscando formas de generar cosas nuevas. Una persona tiene que ser muy productiva y adaptarse mucho a los cambios. Poder trabajar con nosotros implica trabajar fuerte, nos gusta trabajar, nos gusta mucho lo que hacemos a los tres, y bueno, buscamos eso en las personas que trabajan con nosotros. ¡Gracias!